El Sentimiento de Julián Está bien mi amor, no te molesto más Si se acabó, qué importa, más no te voy a rogar Eso es lo que yo siempre te digo, cada vez que terminas conmigo Me vuelvo pura bulla y en vez de olvidarte Te amo, qué hago para alzar el vuelo Para aceptar que terminamos Anduviera lejos si yo fuera un amo De paz, qué culpa tengo yo que sea Tu pájaro y tú seas mi amo Quiero salir volando y de ti no tengo alas Quiero salir volando y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando pobre pájaro sin alas Tengo que buscar otro amor, tengo que buscar otra ilusión Quiero volar, quiero escapar Quiero salir volando y de ti no tengo alas Quiero salir volando y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando pobre pájaro sin alas Amigo Nando de Luque por los buenos tiempos Para José Carreño, el tercerista de oro Juan Pablo Arrieta, ¡ay, hombre! Ojalá que yo no te tenga que ver Con otro amor más tarde porque voy a enloquecer Tú verás si me haces coger carretera Y estoy buscando vía y tú no te das cuenta Yo soy tu prisionero cual pájaro herido En tu cárcel Las puertas de tu amor abiertas Y yo no doy para escaparme Estoy más que seguro que ya de mi vida Te cansaste Te cansaste Soy terco pero como hago Si eres mi nido eres mi cárcel Quiero salir volando y de ti no tengo alas Quiero salir volando y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando Quiero salir volando pobre pájaro sin alas Tengo que buscar otro amor Tengo que buscar otra ilusión Quiero volar, quiero escapar Quiero salir volando y de ti no tengo alas Quiero salir volando y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando y de ti no tengo alas